Para el Ghetto, Godine y Charly Ruiz, que nos está acompañando, Carlos Salazar ya presente, con un champazo bien perrón, claro que sí, con ese número, con ese tema, vamos a hablar en especial del famoso Charly Ruiz. ¡Champazo! ¡Y regresamos! ¡A sabor! ¡Cuál es tu life! ¡Vamos a la pisa, venga! ¡Vamos! ¡No queremos que nadie se quede sin bailar, retumba bien perrón! ¡Ya llegó Juanito Ley! ¡En la pista grabando! ¡Y el chambor atumbando, venga! ¡A sabor! ¡Venga! ¡Chambazo! ¡Dónde la cámara chambera! ¡Una tonelada de chambazos! ¡Chamba! 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 ¡A algo! ¡A tu no moriremos! ¡En el cielo llegaremos! ¡Pero mientras eso pase! ¡Todo lo mando pitufos! ¡Todo a las 5 de las! ¡Siempre presentaremos! ¡Venga para el camping! ¡Para el pichón! ¡Todo a los chambos! ¡Champo! ¡Todo a los cachorros! ¡Vaya! ¡En colores, polo, maravillas! ¡Ese es el chambor y el niñote! ¡Chamuco! ¡Angue, quichos, moquituzas! ¡Para el boy! ¡Ese es el líder 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 18! ¡Dónde se manta un samurái! ¡Ese es roca! ¡Esa noche! ¡Todo a los malditos pitufos! ¡Atentamente Brian! ¡Chambazo bien perrón! ¡Chamba! ¡Oh! ¡Vaya la bandera! ¡Chambiadora, bailadora, venga! ¡Retumba bien perrón! ¡Llega a todos los malditos santaneros! ¡Puros santaneros! ¡Puros santaneros! ¡Ese es el chamba, oh! 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 ¡Hasta que se le lleve la calanca! ¡El que sabe, sabe! ¡Chamba! ¡Oh! ¡Oye tu patoño! ¡Ese es el techo! ¡Ese es el líder! ¡Cachorro Memo! ¡Es Val! ¡Vani! ¡Van Guardia, Alexa, Candy! ¡Venga para ese Dani! ¡No dime este atreviejo! ¡Con un chambazo bien perrón! ¡Chamba! ¡Ajá! ¡Dice Pancho Martínez! ¡Cuglia! ¡Llega a todos los malditos 26! ¡Vengo a la voz del diablo! ¡Cochiga! ¡Esta noche! ¡Vamos a los canalizos 26 Buclín Barrio! ¡Atentamente! ¡Ese es el nene loco! ¡Cochiga! ¡Parejo Negro! ¡Venga Palpachuco! ¡Ese es el sol! ¡Todos los que faltaron! ¡Pura 26! ¡Pura 26! ¡Chamba su bien perrón! ¡Chamba! ¡Oh! ¡Brooklyn Barrio! ¡Ese es Malta Sporty! ¡Siempre Chamba! ¡Siempre Chamba! ¡Oh! ¡Siempre Chamba! ¡Oh! ¡Chamba! ¡Chamba! ¡Ajá! ¡Para! ¡Ajá! ¡Para! ¡Ajá! ¡Para! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Para! Pero mientras eso, pase nuestro barrio, siempre lo presentaremos, venga pa' todos, siempre lo rifaremos, puro 26, pura 26, etapa loco picoro, desmadre de grafitis, sangre sonrillo, ven pa' grafitis, palpago el cholo, niño chamuco, ese cabeza drogotito, el charo, parqui, cholo, duro, con un chambazo bien perrón, chambajo. Me gusta como empieza, venga, paquito bien perrón, así retumba bien perrón, ah, Juanito Light, en la pista grabando, y el chamu rechumbando, venga, chambajo. Diego Productions, primer aniversario, Juan Arca, para la central de la cumbia, estamos llegando, el novio de la isla, representando, venga, famosa, chale Ruiz, Betogonínez, Elizabeth Cisneros, Canelo Productions, Jesse Dabonón, Carlos Salazar, Cerebro, chale Ruiz, la fama de Nueva York, apoyando, primer aniversario de Diego Productions, poni en la cámara, chambera, Juanito Light, chambazo perrón, chambazo perrón, chambazo. Ese Betogodini ya bailando, ah, canalito 26, ya representando, el chambazo sangre, grafitis, vigoros, diablos, caldito, adicto, grafitis, esponja, buki, drogón, patria, pati, palcholo, tigre, venga, pa' Juanito, venga, pa' Juanito. Ese niño bailó chapo, retumba para el flaco, retumba para el raider, ese Terry Cabeza, chamuco, desconocido, clavo rocke, con a la malita 26, buki, barrio, atentamente el sangre y el loco, ese plantilla, chambazo bien perrón, chambazo. Retumba bien perrón, bailando y gozando, su padre, canalito 26, ya representando, hasta para ese picoso esponja, venga para el tigre, sangre, pa' el parque cartón 26, Terry Guajaco, chaco, esponja, grafitis, zorrillo, chamuco, arío, chucos, venga pa' la paloma, ese tigre, patria, Juanito, venga pa' el roqui, Ese chefe, ese pelón, todos los que mataron, chamba, chambalito 26, chamba 26, chamba 26, chamba 26, chamba son bien perrón, chamba. Ese grafitis, escuché, pura mataron, una 26, escuché, escuché, venimos desde Brooklyn caminando, y no nos vamos, patria 26, rifamos, todas las flamos, chamba 26, chamba, 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 chamba. Parque los payasos, con la sandrisa, el diablo, perro, todas las pitumos, todas las cincuenta y dos, barrio, el barrio más chingón y perro, ese ratero, chese, espinota, cibancito, chodi, trapi, méndez, marchapo, guio, ese cachorro, niñote, piolín, rata, mamú, venga, parma y el tío, el polo, ese junior, y que 18, samurái, pasa a la prisión, el manto Brian, y el Pikachu, el Puda, esta noche, fueron pitofotes, chamba, como dice, somos como el país, reconocido por todo, el país, México y Estados Unidos, siempre sonando, venga para, ese famoso babalú, la muñeca de Nueva York, Charlie Ruiz, Beto Godínez, chamazo perro, chamba, otro cachito, otro cachito, venga, venga para, venga para, toda la banda, con el grito de guerra, chamba 26, chamba 26, chamba 26, chamba 26, chamba 26, hasta que se lo lleve a la calaca, ese zorrillo, tiborón, famotoso, organización CTS, 26 de corazón, esta noche para el graffiti, el zorrillo, sangre yóquen, el baile, voyo cholo, ese rayo pitujo, todos los canalitos, vence Brooklyn Barrio, chamba 27 perro, chamba 26, chamba 26, ajá, cómo dice, cómo dice, dice Pancho Martinez, si Pancho Villa Viviera, con todos los pitufos, anduviera, pero cuando vive, ese mecho, La bandera Ese es Parque Tuche Payaso Alex Ese es el Mamú Ese es el Baile Y toda la banda Tierra del Milagro Ese es el Carnalto Hasta el Cielo Ese es el Niño Chambazo Perrot Chambazo Del Sur al Norte Del Nueva York Rondilleros Venga para Ese es Charlie Ruiz Cepa Godínez Hoy es su aniversario Yaco Productions Nueva bandos de Sato en Isla Chambazo Perrot Chambazo ¿Cómo dice? Ese es Graffiti Bueno Carnalito 26 Brooklyn Barrio Toda la banda de Sato en Isla Chambazo Ese es Juanito Lai En la pizza grabando Tony La Cámara Champera Con la tonela de Chambazos Chambazo ¿Qué es el Niño que se vende? Ya estamos aquí Esta noche para Cuando nos sonó bien chingón Sonido impresionante Sonido Jensen Y su amor Yadita Jiménez Con mucho, mucho, mucho Amor Esos famosos ojitos Venga para Ese es el diablito Latin Fire La Roca El Huevo El Único Huevo Que Paina y Goza Ahí está para Evelin Toda la banda El Carro Azul La banda charlatana Ya presente La charlatana Por los charlatanes La banda caguamera Y con gelones A chingas Chambazo bien perrón Chambazo Otro cachito Para Juanito Live Chambazo Juanito Live La chambamania Desde la urbe de Hierro, New York Chambazo Porque somos y seremos Brooklyn Barrio Que perrinfaremos Para el tanto Spike Jr. Ricky Franco Para el panda Ese Pepe Miquel Ojo El juez Brooklyn Barrio Llegó tanto huevo Con un chambazo Viendo el perro para el huevo Chambazo Cuartemos cachito Llegó tanto a la veintiséis Haciendo retumbar La estatua de la libertad Chambazo 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 Chambazo